Hola amigos, Giovanni Bolívar es oficialmente nuevo jugador del Albacete de la segunda división española. El delantero de 21 años firma hasta 2028 y ya fue anunciado por el club español. Ya está en España para estar a las órdenes de su entrenador llevando el dorsal 11. Bolívar que viene de ser el venezolano con más goles en la liga fútbol con 18 tantos, vistiendo la camiseta del Deportivo La Guaira. La oportunidad de crecer en Europa de la mano del Albacete es increíble. Soy un jugador rápido, explosivo y con bastante gol, dijo el jugador en su llegada. Que ya entrena con su nuevo club. Salomon Rondon llegará a River Plate. De acuerdo a César Luis Merlo, ya hay acuerdo de palabra entre el delantero y el millonario. Para que vaya al Monumental y se reencuentre con el entrenador Martín de Michelis. Falta que Salo pase los exámenes médicos y firme contrato para que esto se haga oficial. Firmará por dos años más uno opcional, llegando libre procedente del Everton de la Premier League de Inglaterra. En información del fútbol, ya es oficial que el portero francés Jeremy Vachuks es nuevo jugador del Carabobo. El primer jugador francés que llega al fútbol venezolano. Luego de estar en la filial del Saint-Étienne, jugar en el primer equipo de Lens, el Orleans y el Dunkerque, su último club de la segunda división francesa. Vachuks que ya está en Venezuela entrenando con el Carabobo. Que anunció recientemente 16 bajas para armar una buena plantilla. Con el argentino Apolasa, Francisco Minino Flores y ahora el portero francés Jeremy Vachuks. No está cerrada la llegada de Joseph Martínez al Inter Miami de la MLS. Todavía las dos partes no han llegado a un acuerdo respecto a la duración de su contrato. El equipo de David Beckham quiere firmarlo por un año, pero al delantero quiere por dos años. De acuerdo a César Luis Merlo, veremos qué pasará con Joseph, que sigue teniendo la oportunidad de llegar al Internacional de Porto Alegre del Brasileirao. Agrega Carlos Tarache que el extorino quiere ser jugador franquicia, pero también el Inter Miami no quiere, ya que espera una futura llegada de Messi y Sergio Busquets. El exdefensor de 37 años, Gabriel Sichero, que le está rompiendo en la Kings League con el Porcinos, dijo para Ruta Vinotinto que quiere volver al fútbol profesional. Y me siento capacitado para volver a jugar fútbol tranquilamente, sin miedo y podrá sonar como tú quieras. Estoy capacitado, si no, no perdería mi tiempo ni mi energía para comentar estas cosas. Solo tengo 38 años, no tengo 48, o sea, no tengo 45. Mi estado físico lo pueden ver en el campo. Destaco no porque sea bueno ni malo, sino porque físicamente estoy apto para ir y volver sin problema. Sobre un posible regreso a Cucar en Venezuela, dijo estas duras palabras. Siempre he querido volver al fútbol, solamente que en Venezuela, yo creo que a nuestra camada, a la mayoría nos han cerrado las puertas. Yo creo que todos creen en el fútbol del talento joven, todo el mundo no, el talento joven. Y lo que quieren es hacer plata, o sea, es normal, los equipos lo que quieren es plata. No les interesa la formación del jugador. Simplemente un añito de jugar en primera, si pudieran hacer tres reglas que pueden jugar el sub-14, el sub-15, el sub-16, el sub-17, para que luego en tres años lo vendan, es lo que ellos buscan. Porque no hay que ser tonto para darse cuenta. Entonces, nuestra camada de jugadores de 37, 38, 39, 40, como que la han bloqueado un poco. Y como hay muchos presidentes jóvenes hoy en día en el fútbol venezolano, que no tienen ni puta idea del fútbol, solamente tienen plata y creen que pueden, no sé, siete meses sin pagarles. Y bueno, si no te gusta, vete. Eso no es ser un buen presidente. Un buen presidente es ofrecerle las herramientas idóneas a un jugador de fútbol para estar tranquilo. No, no, a Venezuela no quiero jugar porque... Ya me desligué de Venezuela. No, eso es muy difícil que ocurra porque el fútbol venezolano está totalmente en un grupito de personas jóvenes que lo tienen comandado y no quieren gente como nosotros allá. Sichero, que jugó con el Caracas FC, dijo que quiso volver al rojo, pero le cerraron las puertas y le lanzó a Estegardo a Miguel Miavitali, directivo de la Vileño. Pero no se ha dado, en el mismo Caracas me han cerrado las puertas. Ahí está Micky Miavitali, que... No, que cobras demasiado una vez medido. Digo, huevón, pero... Ni me has preguntado. Si querés, yo voy gratis. Yo me quiero... Me quería retirar en el Caracas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Micky Miavitali? Y... Verga, no sé, como hace dos años que estaba... No sé quién estaba ahí. Le dije, mira, cuenta conmigo. Y lo primero que me dijo fue, es que tú cobras mucho. Y nunca me dijo, ¿cuánto puedes cobrar? Y yo estaba dispuesto a decir, mira, mano, si querés, dame gratis la vaina porque yo quiero pasarla bien y disfrutar mi último año de fútbol en el mejor club de Venezuela. Nosotros siempre hemos dicho que somos del Caracas. Entonces, como que... No sé, le tienen miedo a traer gente de mucha experiencia o creen que vamos a hacer problemas. Y obviamente, si nos faltan el respeto, de una vez vamos a dar la cara. Pero nosotros lo que queríamos era ayudar. Y me acuerdo que siempre hablé con Filió Valentina. Me encantaría volar el equipo. Porque capaz que después nos quedábamos como entrenadores. Cicero, que respondió así a sus tweets, que piden su regreso a la selección y el llamado de José Pekerman. Sí, Pekerman. Yo creo que la selección también necesita gente venezolana dentro de ella. Porque nosotros vivimos eso al alto nivel. Sabemos lo que es la vinotinto de memoria con los ojos cerrados. Podemos ayudar muchísimo a las nuevas generaciones. Y creo que yo soy uno de ellos. Me estoy formando como entrenador. Sigo activo. La gente exige mundial, 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 mundial. La nueva generación es muy potente, obviamente. Pero que la experiencia también está ahí para ayudar. No solamente para jugar, sino también para motivar, para hablar, para decirle, Epa, yo soy Gabriel Cicero. Yo soy X jugador. Vengo aquí a decirte que tienes que dejar la vida por Venezuela. O sea, tienes que... Y no importa que te equivoques, porque todos nos equivocamos. Todos se han equivocado en la selección. Chicharito, que jugó con él con el Porcinos, el ex Newbers, reveló que el mexicano lo reconoció. Y recuerden que se enfrentaron en un juego de Copa Libertadores de 2009, entre Caracas y Chivas. Y cuando lo vi, ¿cómo está Chicharito? No sé quién soy yo. No, claro que sí, Chichero. Me dice, coño, es bonito que gente tan poderosa en el fútbol, también reconozcan a todos los jugadores. Porque al final, somos venezolanos, el tipo ha jugado, ya sabemos, Manchester United, Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, figuran en México, Chivas, Guadalajara. Yo le dije, ¿te acuerdas que nos enfrentamos en la Copa Libertadores con el Caracas? Que ese año quedamos de primero en el grupo. Claro, año 2009, que llegan a cuarto de final con Gremio. Nosotros empatamos allá en Chivas y después creo que la ganamos en casa. Y él estaba ahí, él es jovencito, o sea, él es más joven que yo. Y muy humilde, la verdad, me impresionó muchísimo. Y el tipo me dijo, no, no, el crack eres tú, hermano, qué placer estar aquí contigo. Y yo dije, verga, estoy loco, que, o sea, el chamo es súper humilde. Y después al final le dije, coño, hermano, fue un placer jugar contigo. No, vale, el placer es mío, he disfrutado muchísimo. Qué bueno verte de vuelta, andas volando y tal. Por otro lado, el técnico de la Vinotinto Sub-20, Fabricio Colochini, que se encuentra en Margarita con la selección, informa a medios argentinos que el día de ayer, la familia del entrenador fue víctima de la delincuencia. Ocho ladrones entraron a su casa con su familia adentro del domicilio y los tomaron de rehenes por cuatro horas. Se llevaron dos camionetas y objetos de valor. Colochini que está viajando a Argentina debido a este tema, abandonando por el momento la concentración de la Vinotinto. Lamentable noticia previo al sudamericano Sub-20, que comienza el 20 de enero para Venezuela. En la Copa Italiana, Tomás Rincón jugó completo en la eliminación de la Sampdoria, que cayó 1-0 contra la Fiorentina. En la tasa de Portugal, Miquel Villanueva jugó todo el partido. En la eliminación del Vitoria Guimaraes, cayendo 3-2 contra el Sporting Braga. Eduardo Ferreira otra vez fue titular en la Copa con el Cazapia, que ganó 0-1 al Vitoria Setúbal. En Colombia, el mediocampista Joandri Orozco, que tiene como interesado al Atlético Bucaramanga de la Primera División Colombiana, el venezolano le puso como plazo para responder a su propuesta hasta mañana viernes, ya que también analiza ofertas de Arabia Saudita. No es una opción, dijo el presidente del Atlético Nacional, sobre si el portero Joel Graterol llegará al equipo colombiano, el examora que dejó a la América de Cali y está como agente libre. El delantero José Alimes se regresa oficialmente al Maritsburg United de la Primera División de Sudáfrica, luego de un paso por Bolivia. El mediocampista panameño Giovanni Welch, que el año pasado estuvo a préstamo con el Zamora, de la Alianza irá otra vez cedido, pero al académico viceu de la Segunda División Portuguesa. Informa Carlos Quintero que el central panameño Richard Peralta del Monagas y el delantero Ronaldo Chacón del Carabobo entrenan con el Deportivo La Guaira, que serán sus nuevos jugadores. Ayer el Deportivo Táchira cumplió 49 años. Felicidades a todos los aurinegros. El entrenador Francesco Stífano dirigió su primer entrenamiento con el Zamora, de acuerdo a Ricardo Paracuto, esto a la espera del anuncio oficial de su regreso. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Suscríbete al canal!